El gobierno anunciaba en un comunicado que le ha comprado a la farmacéutica Gilead toda la producción de Remdesivir prevista para julio y el 90% de la de agosto y septiembre. Un trato increíble, así lo han explicado, para asegurar que todos los pacientes estadounidenses que necesiten el fármaco lo tengan. Esto se lo pone muy difícil a otros países para adquirir Remdesivir y enciende el debate sobre el acceso a tratamientos en plena pandemia. Esta posibilidad de acaparar preocupa a los expertos, sobre todo si tenemos en cuenta que está en marcha la búsqueda de una vacuna. Otro debate abierto sobre los precios. Hasta ahora la farmacéutica donaba el Remdesivir mientras se probaba en ensayos clínicos en varios países. Esos ensayos han mostrado que puede acortar el ingreso hospitalario de los pacientes y el lunes la farmacéutica anunció que empezaría a cobrarlo más de 2.000 euros el tratamiento medio.